Buenas, mi nombre es David San Pedro, soy un abogado con el bufete de Panter, Panter y San Pedro en Miami. Le quería hablar hoy de un fenómeno relativamente nuevo que trata con el cuidado de salud. Es un cuidado de salud que le dicen telecuidado. Es cuando un paciente que tiene ciertas quejas elige no ir a un hospital o a un centro, un cuidado de urgencia, pero sino que se comunica con un médico o una enfermera o un centro de cuidado a través de una computadora, a través de una conexión del internet y nunca llega a ver el profesional de cuidado, pero sino recibe todo el tratamiento médico a través de un monitor, a través de una computadora. Los beneficios que hablan de esto es que es menos costoso de ir a ver un médico. Puede ser bajo algunas circunstancias más rápido que haber un médico y alegan que tiene sus beneficios. Aunque quizás tenga algunos beneficios, es muy importante pensar las cosas que le pueden perjudicar cuando uno está recibiendo tratamiento médico a través de una computadora, cuando el profesional de salud nunca tiene la oportunidad a examinar el paciente, a tomar los vitales personalmente. Y hay un riesgo muy grande que se puede presentar por negligencia médica. Un falta de diagnóstico o quizás un diagnóstico hecho en error. Es mucho más probable cuando el profesional de salud no tiene la oportunidad a sentarse, hablar y examinar el paciente personalmente. Si se presenta la oportunidad para usted a recibir algún cuidado de salud a través de la computadora, como le digo, un telesalud, lo quiero que lo pienses con mucho cuidado porque sí hay un riesgo mucho más grande para que se pueda presentar una negligencia médica y eso es algo que uno siempre, obviamente, quiere evitar. Muchísimas gracias.